Torear o no torear, he ahí el dilema y la frase no es de Hamlet pero si de los taurófilos y de aquellos que están en contra de la fiesta brava que siempre ha causado polémica si me lo permite, ayer de hecho se instaló una mesa de trabajo para abordar el tema Defensores de la vida animal y representantes de la fiesta brava, debatieron este martes en una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado Organismos ciudadanos dedicados a ver por el bienestar de los animales, defendieron el derecho a la vida y argumentaron que no se justifique el maltrato a los toros en las corridas Yo pienso que la invitación es a hacer una reflexión profunda, a dónde queremos nosotros como sociedad, qué mensajes queremos mandar como sociedad y qué posibilidades hay del cómo sí hacer las cosas bien Porque por otro lado, si se eliminan totalmente la fiesta brava, qué vamos a hacer con los toros En cambio los jueces de plaza plantearon que el toro de Lidia nació para embestir y así está destinado a perecer El toro no sirve para otra cosa más que para lidiar, es fiesta de toros, no de toreros, déjen ser al toro, toro, el toro es un toro bravo y nace para eso Ustedes no están a favor de la ecología de los animales, no, ustedes traen una aberración por el toro de Lidia Actualmente el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Francisco Treviño Cabello, señaló que probablemente se puede establecer formas de que haya mayor cantidad de indultos en las corridas Es decir, que se sacrifique a la menor cantidad de toros posible Quizá la fiesta se pueda hacer de una manera diferente, pero eso está en el reglamento municipal Lo que nosotros tenemos que ver en materia estatal es si continúan o no con las corridas Pero bueno, es ahorita un primer acercamiento con ambas partes Hay dos iniciativas desde la pasada legislatura que no fueron aprobadas en comisión por lo polémico del tema Ya que nunca se lograron acuerdos Pese a que hubo varias mesas de trabajo, el análisis continuará Nelly Juárez, Noticieros Televisa